En Tegucigalpa, Honduras, el reloj marcaba las 4 de la tarde del 3 de octubre de 1792. En el seno de una familia prominente nacía un niño. Junto a mi madre, Guadalupe Quesada Borjas, de descendencia francesa, se encuentra mi padre, José Eusebio Morazán Alemán. Soy José Francisco Morazán Quesada. Me casé con María José Falastiri, viuda de familia adinerada y con 4 hijos de su primer matrimonio, apoyando fervientemente mis proyectos políticos y comerciales. De mi matrimonio nació mi única hija, Adela Morazán Lastiri. Fuera del matrimonio, mi hijo Francisco Morazán Moncada y mi hijo adoptado de 14 años, José Antonio Ruiz. Mis estudios más notables fueron a los 12 años asistiendo a la Escuela Católica en el pueblo de San Francisco. Mi mayor virtud fue ser autodidacta. Cuatro años más tarde, me mudé junto a mis padres al municipio de Morosel y el Paraíso, para trabajar en tierras heredadas por mis abuelos. Y al mismo tiempo trabajé en la alcaldía de este municipio. Al cumplir 21 años, nos mudamos a Tegucigalpa, donde aprendí Derecho Civil, Proceso Penal y Notariado. Paralelamente, tuve la oportunidad de aprender a leer francés en la biblioteca de mi tío político, Dionisio de Herrera. Y junto a él, a mis 28 años, ocupé el puesto de secretario del Ayuntamiento Mayor en Tegucigalpa. En aquellos años teníamos dependencia del Imperio Español, y estábamos nombrados como el Reino de Guatemala. Integrado por Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice, Nicaragua, Costa Rica y el Estado de Chiapas. El reino se independizó de España el 15 de septiembre de 1821. Pero esta independencia duró muy poco, debido a que fuimos obligados a la anexión del Imperio Mexicano, precedido por el emperador Agustín de Iturbide. Pero este imperio entró en una crisis política y económica, concluyendo con la abdicación del emperador. Gracias a esto y a los esfuerzos realizados por José Cecilio del Valle en el Congreso Mexicano, logramos nuestra independencia definitiva. Siendo independientes, pasamos a llamarnos Provincias Unidas de Centroamérica, conformadas por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Y que posteriormente, el 22 de noviembre de 1824, bajo el lema Dios, Unión y Libertad, la Constitución fue aprobada y la nación pasó a llamarse República Federal de Centroamérica. Entre los años 1824 y 1839, el primer gobernante de la República de Centroamérica fue Manuel José Arce, mismo que destituyó a mi tío Dionisio de Herrera, a través de un golpe de estado, bajo el mando del general Justo Milla, el 9 de abril de 1827. Logré escapar hacia Tegucigalpa con el propósito de obtener refuerzos, y así liberar la capital del estado. Regresé con 300 hombres, enfrentándonos durante 20 días, pero fuimos vencidos, enviándome a la cárcel de Ococono, permaneciendo por un tiempo hasta salir bajo fianza. Después de esta amarga experiencia, tuve la intención de emigrar a México para iniciar una nueva vida. Sin embargo, Nicaragua, a través de un emisario, me ofreció apoyo por medio de armas y militares. Y junto a mi ejército, precedido por el militar José Trinidad Cabañas, me desplacé al municipio de Trinidad, en la provincia de Comayagua, donde se libró una de las batallas más importantes de mi vida. La batalla de la Trinidad. Eran las 9 de la mañana del 11 de noviembre de 1827. Combatimos intensamente durante 5 horas, logrando la victoria y recuperando Comayagua. Después de este triunfo, me nombraron jefe de estado de manera provisional. Mi fama estaba en ascenso, y aprovechando esta situación, en 1830, me postulé como candidato a la presidencia de la República Centroamericana, ganando las elecciones al licenciado José Cecilio del Valle, pasando a ser el segundo presidente de la República. Fungiendo como presidente, las contiendas de poder eran muy fuertes. Guatemala se convirtió en mi laboratorio político, pero también aporté mucho a la infraestructura, construyendo carreteras y escuelas. Se fundó el primer diario oficial, La Gaceta. Se promulgaron políticas de libre comercio, se invitó al capital extranjero, y separamos la iglesia del estado, confiscando los bienes eclesiásticos. En 1832, el jefe de estado de El Salvador, José María Cornejo, se reveló en contra de la federación. Rápidamente actué haciendo uso de mi capacidad militar, realizando un golpe de estado, y recuperando el control de El Salvador. Esta acción debilitó mi mandato. En 1834, se cumplían mis cuatro años de gobierno. Me postulé nuevamente frente al licenciado José Cecilio del Valle, y fui derrotado, pero no pudo asumir su cargo, debido a que sufrió un infarto que provocó su muerte. Seguidamente se realizaron elecciones, y resulté ganador, dándome la oportunidad de ejercer mi segundo mandato. La historia menciona, que si el licenciado Valle hubiese ganado las elecciones, la federación estaría de pie hasta el día de hoy. En 1835, iniciaba mi segundo mandato. Sin embargo, lideraba sobre una débil federación, que venía arrastrando conflictos desde mi primer mandato. Los problemas económicos, sociales, de salud, un golpe de estado en Guatemala, y el surgimiento de un nuevo líder, llamado Rafael Carrera y Turcios, llevaron al desfallecimiento de la federación. Para el año 1834, el Congreso trató de revivir mi gobierno, otorgándome el control de las aduanas. Pero Costa Rica, Nicaragua y Honduras, protestaron y abandonaron la unión, haciendo morir la federación. Un año más tarde, el 1 de febrero de 1839, se había terminado mi segundo mandato. El Congreso se había disuelto, y no había ninguna base jurídica, para nombrar a un sucesor. Se menciona, que el fracaso fue ocasionado, por la ignorancia, búsqueda de gloria personal, y luchas internas, entre conservadores y liberales. Mi poder militar, había terminado. Sin embargo, fui nombrado, como jefe de estado del Salvador. Al enterarse de este suceso, el general Rafael Carrera, junto a los conservadores de Guatemala, me declararon una guerra. Y el 18 de marzo de 1840, hice un último intento, por restablecer la unión, reuniendo un ejército de 1300 hombres, y marchando hacia Guatemala, atacando a un pequeño ejército, de Rafael Carrera, haciéndome pensar, que habíamos ganado. Pero era una trampa, debido a que un contingente, de 5000 hombres, nos atacó sorpresivamente, en diferentes direcciones, derrotándonos, y obligándome, a firmar la renuncia, como jefe de estado, la mañana del 4 de abril, de 1840. En el exilio, junto a mi amigo, José Trinidad Cabañas, recibimos noticias, de las acciones, de Rafael Carrera, en contra del pueblo centroamericano. Indignado, publiqué, uno de mis más famosos escritos, el manifiesto de David, en contra de las injusticias cometidas, por los nobles, y la alta sociedad, de Guatemala. Las malas noticias continuaron, en Costa Rica, el jefe de estado, Braulio Carrillo, se había autoproclamado, dictador. Desembarcamos en Costa Rica, con un grupo de hombres, precedido, por José Trinidad Cabañas, y así, planear un golpe de estado, a Braulio Carrillo, sin saber, que estaba planeando, mi propia muerte. Rápidamente, el jefe de estado, nos convocó, a una reunión, para evitar un enfrentamiento, pero no acepté, y el mandatario, huyó, dejándome el camino libre. Posicionado, como jefe en Costa Rica, los gobiernos de Nicaragua, El Salvador, y Honduras, unieron sus fuerzas militares, para derrocarme, estallando un conflicto armado, el 11 de septiembre, de 1842, finalizando, con mi mandato, y enviándome a la cárcel. Para el día de mi muerte, dicté mi testamento, a mi hijo Francisco, manifestando, que mi patrimonio, se había invertido, en el bienestar de Costa Rica, enfatizando, que mi amor por Centroamérica, moría conmigo, y pidiendo, que mis cenizas, fuesen llevadas, a El Salvador, pueblo que me ayudó, en gran manera. El tiempo se cumplía, un grupo armado, abrió mi celda, y me condujo, hacia el campo de fusilamiento, yo mismo, los instruí, gritando, preparen armas, sin embargo, un soldado, no estaba apuntando bien, y le dije, corrija su puntería, volví a gritar, preparen armas, apunten, y rápidamente, desprendí, los botones de mi camisa, mostrando mi pecho, y dije, fuego, y fue así, que a mis 50 años, fallecí en San José de Costa Rica, mis cenizas, permanecieron por un tiempo, en este lugar, y luego, fueron enviadas, en 1848, al cementerio de los ilustres, en El Salvador, la historia cuenta, diferentes versiones de mi, algunos dicen, que mi lema fue, resolver problemas, a través de armas, y guerra, y que mis ansias de poder, me llevaron, a la muerte, otros dicen, que fui un mártir, y un paladín de la patria, en honor a mis acciones, encontrarás estatuas, en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Chile, Estados Unidos, y España, en Honduras, existe un departamento, nombrado en mi honor, y el billete de 5 lempiras, moneda nacional, posee mi rostro, la educación, es el alma de los pueblos, José Francisco Morazán Quesada, Nicaragua, Nicaragua, José Francisco Morazán Y 61, Gracias.